Debido al crecimiento turístico que registró Bacalar durante las vacaciones de Semana Santa, se ha proyectado la construcción de por lo menos 100 cuartos de hotel en un periodo de 18 meses, los cuales vendrán a sumarse a las 280 habitaciones que actualmente existen, señaló el presidente del Consejo Municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano. Ahora en agosto lo debemos de superar, no tengo un dato preciso porque no tenemos punto de comparación, ahorita tenemos Semana Santa, pero nosotros por lo que ya se está vendiendo, hay una expectativa de que se va a superar lo que el julio de agosto y lo que Semana Santa se tuvo este año. Tenemos aproximadamente unos 280 cuartos, 25 hoteles, pero hace 5 años no teníamos ni 80 cuartos, o sea ha habido un crecimiento en los últimos años de hoteles y lo seguirá habiendo en Bacalar. Comparó que en otros años Bacalar solo contaba con 80 cuartos de hotel, pero el crecimiento turístico que se ha dado en el municipio está generando que empresarios se interesen en la construcción de más hoteles para la zona turística de Bacalar. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.